Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y vamos a comentar estos tweets de un supuesto doctor en economía, economía de la Pablo de Olavide, me doctoré en la Pompeu, en la Universidad de Barcelona, o sea que es doctor, que en economía no será, porque madre mía, y encima trabaja en Vox Populi, y bueno, pues vamos a hablar de este tío, pobrecito, yo no entiendo como puede ser gente con doctor en economía que diga estas cosas, pero vamos a verlo y luego mencionamos la incongruencia, entonces, léete la caja de comentarios antes de ver el vídeo del Ministerio de Igualdad, vale, El dato de inflación de noviembre es una sorpresa positiva, es cierto, la inflación ha bajado, se ha puesto en los 6,8, recordaba 6,7, bueno, se esperaba una corrección mínima en la interanual, sino incluso una posible subida, el efecto base no era importante, salvo alguna rúbrica, lo que hacía pensar en una parada técnica a la baja, vale, pues bueno, sin más, ¿no? Entonces, Nietz le dice, uff, a lo mejor hay que coger los datos con pinzas, al subvencionar transportes y el tope del gas, que abarata el precio de venta al público, no tanto el mercado eléctrico, puede ser que las políticas estén maquillando la inflación, es decir, si algo va subiendo de precio, pero a partir de cierto precio, el gobierno dice, ya no se puede subir más de aquí, pero la empresa va a seguir cobrando, pero va a cobrar mediante impuestos, es decir, tú como consumidor, en vez de pagar todo el precio entero, vas a pagar mediante impuestos, es decir, si algo cuesta 100 y de golpe suba 120, entonces el gobierno dice, vale, pues los siguientes 10 los pone el contribuyente, entonces tú pagas 10 por impuestos y 120 por el producto, el producto al final te ha costado 130, pero el precio de venta al público es de 120, entonces la inflación como que se ha moderado, pero no es mentira, es un maquillaje político, ¿no? Y entonces este tío dice, maquillándono, reduciendo, y entonces le he dicho, si lo pagas vía impuestos en vez de directamente, en realidad lo sigues pagando, así que es maquillaje, al bolsillo, le afecta igual, o sea, la capacidad adquisitiva sigue reduciéndose, sigue afectándote, sigues pagándolo, el precio lo estás pagando igual, y entonces, esta persona, que es doctora en economía, o sea, es doctor, bueno, sí, persona, doctora, no, para la inflación no es igual, partiendo de que me parece una medida, partiendo de que me parece una medida con muchos problemas, más, bueno, al menos se entiende que la medida, pues, tiene sus problemillas, ¿no? Si tu objetivo es evitar que una inflación de oferta, que una inflación de oferta se convierta en permanente, tiene sentido, por lo visto tiene sentido, ¿no? Si baja la capacidad adquisitiva de la moneda, bueno, dicen una, hostia, es que es una inflación de oferta, ¿no? No en una de demanda, o sea, no estamos hablando de capacidad adquisitiva de la moneda, o baja de poder adquisitivo de la moneda en sí, de evaluación y todo eso, o sea, estamos hablando de IPC en vez de inflación, pero bueno, se suele considerar que es todo lo mismo, ¿no? Pero bueno, hablemos de inflación sin más. Otra cosa es que genere distorsiones y lo pagues de todos modos. Bueno, según él, para evitar una inflación de oferta es útil, ¿no? Así que son dos cosas muy diferentes, trasladas el pago por otra vía, pero desactivas una cadena de transmisión, ojo, aquí empieza lo chungo, pero desactivas una cadena de transmisión y habrá que evaluar los costes de hacerlo y de no hacerlo también en esos términos. A lo que le he dicho, el precio no es un capricho, y es que hay muchísima gente, desgraciadamente, también economistas. Muy buenas, Adrián. Otro mesecito por aquí. Bajarás al consi de los meconios. Hoy, 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 xd. No sé dónde es el concierto, así que ni idea. Gracias, Alex. Eso, que no es un simple capricho el precio, es una relación entre oferta y demanda. Si hay un desajuste en la oferta de un producto, el precio va a subir. Si lo frenas con medidas, pues, de esto, de transmisión, con maquillaje, como hemos dicho al principio, puede ser que lo camufles un tiempo, pero si a la larga ese shock de oferta se mantiene y no aumenta el stock, pues, se va a ir la inflación igualmente. O sea, en el momento que tú quites esa desviación de dinero que pagas mediante impuestos en vez de en el precio, al final lo acabarás pagando exactamente igual. Y si se ajusta, si se ajusta, o sea, si vuelve a ponerse toda la oferta bien, pues, volverá al precio anterior. Si se mantiene, o si vuelve a tener la misma relación de oferta y demanda, volverá a, pues, ponerse todo. Luego se podrán mirar algunas inelasticidades escondidas, pero eso es muy a corto plazo. A largo plazo, evidentemente, ni de coño. Y le digo eso, que el precio no es un capricho. Y es que hay muchos que no entienden el precio. Y entonces dice, te lo explico de otra manera. Lo va a aplicar de la misma, pero bueno. Supongamos que sube el precio del crudo o del gas. Que sube porque hay menos, ¿no? Supongamos que sube porque hay menos. Este hace que aumente el precio de los carburantes o la electricidad. Vale, sí, claro. Ahora supongo que como consecuencia del aumento de costes, las empresas deciden repercutir ese mayor coste a sus precios. Entonces tenemos aumento generalizado de precios. Suena, ¿no? Sí. Ese aumento generalizado de precios lo llamamos inflación. Bueno, es IPC, pero aumento del IPC, pero vale, sí, se le puede llamar inflación también. Siguiente paso. Si nada cambiara ahora, esa inflación caería en cuanto pasara la subida. Los precios se ajustarían a la nueva situación. Si nada cambiara ahora, esa inflación caería en cuanto parara la subida. Vale. Y los precios se ajustarían a la nueva situación. No, se mantendrían. O sea, los precios se ajustan a la alza con la inflación y una vez para la inflación los precios están ajustados. Ya están en un punto concreto, ¿no? Los precios se ajustarían a la nueva situación. Aumento de precios relativos por encarecimiento de una materia prima. Pero la iris... Pero la iris uno fuera. Vale. Es muy importante esa aclaración de la iris uno fuera. Pero la iris uno fuera. Vale. Quedaos con ese concepto. O sea, qué cojones. Hasta aquí lo que dices. No es doctor en lengua. Eso os lo digo yo. Pero ahora asume que los trabajadores y empresarios quieren evitar perder su poder adquisitivo. Entonces aumentarían salarios nominales y marginales. Pero esto eleva los precios y lo que venía siendo una subida temporal de la inflación se convierte en una inflación permanente. Si tenías problemas, tostazas. Con las medidas tratas de evitar que el choque inicial se... Esto lo paso rápido porque aquí voy a empezar a repartir zascas. ¿Vale? Con las medidas... Con las medidas... Con las medidas tratas de evitar que el choque inicial sea menor para minimizar la probabilidad de un efecto de segunda ronda. ¿Son medidas ideales? No. Tienen muchos problemas. Pero ayudan a evitar una mayor propagación de la inflación y eso hay que valorarlo. ¿A que ahora tiene sentido? Intuyo en todo caso que para ti no tendrá porque no querrás que lo tenga. Vamos a ver. Si tú estás intentando controlar todo esto de la inflación y demás, estás analizando todas estas cosas y demás, tienes que tener en cuenta muchas más cosas. No solamente estas. O sea, no solamente vale lo que hayas aprendido para un examen, sino que lo que hayas aprendido para otro examen también. O sea, no con unas recetas de una cosa solamente se mira eso. Que parece que la gente esta salida de la universidad que aplica recetas sin más... Es que se dejó un montón de cosas y no tiene una visión global de la situación. Aquí se salta una cosa. Y es que si tú aumentas... Si tú, yo qué sé, sube por una escasez de gas, aumenta el precio del gas y entonces aumenta el precio de la energía. Vale. Entonces, supongamos que el consumidor se acostumbra a pagar de más por la energía. Porque como no le has hecho esta receta de impuestos, no le has hecho esta desviación de impuestos para maquillar la inflación, se acostumbra al nuevo precio a la inflación. Como si no se pudiera acostumbrar también a esa subida extra de impuestos para pagar eso, ¿no? La inflación de impuestos... Este tío se la suda. O sea, no hay que acostumbrar a que paguen más por esto, pero sí que va a acostumbrarle a que pague más impuestos. Esto ni lo tiene en cuenta ni se espera. Entonces, supongamos que se acostumbra el consumidor a pagar ese extra en la energía, o sea, en la electricidad, y que no se queja. Que le parece bien. Ya, bueno, puede ser, ¿no? Que se acostumbre a algo. Y las empresas también se acostumbran a poner ese precio y ven que, oye, podemos este precio y la gente siga comprando. Pues vale, perfecto. Pero luego resulta que esto no acaba aquí. Y es que si tú pones un precio elevado, simplemente porque el precio, el coste ha aumentado, tú aumentas el precio, en proporción o sin proporción, no da igual, ¿no? Lo que también aumenta es el beneficio. Hay un beneficio ahí que aumenta. Por Dios, por Dios. Ay, perdón. Por Marx, por Marx. Pero si aumenta el precio de energía, ¿a buscará formas alternativas de comprar una nueva energía? Bueno, depende. Si aumenta lo suficiente, sí, y además eso es a largo plazo. No lo encuentras al mismo día. Entonces, si tú aumentas los beneficios, las tasas de retorno del capital tienden a igualarse en todos los sectores económicos. Es decir, si tú tienes dinero para invertir y en un sitio lo inviertes y generas al 7% anual y en otro al 10% anual, lo meterás en el 10. Y si tienes cosas al 7%, las quitarás del 7% y las pondrás en el 10%. Y entonces, quitarás más oferta de aquí y pondrás más oferta aquí. O sea, tendrás a ganar lo máximo posible. Entonces, aunque todo el mundo se acostumbre a todo, habrá inversores, habrá otras empresas, habrá competencia o incluso nueva competencia que diga el dinero está aquí. Vamos a ir allí. Y entonces competirán por ese extra de beneficio. ¿Qué pasará? Que volverá el precio al sitio de antes. Da igual que se acostumbre o no la gente. El precio volverá exactamente al mismo sitio. Si es que es... O sea, si volviesen todos los indicadores perfectamente al mismo punto del pasado, cosa que es imposible, volvería todo a estar como estaba. No hace falta hacer esta gilipollez. Y además, así, pues según tu lógica, estarías acostumbrando al contribuyente a pagar más impuestos. O sea, no le acostumbras a pagar más electricidad, pero sí más impuestos. Entonces, queda todo exactamente igual, no tiene sentido nada y le has dado poder a los políticos para hacer con tu dinero lo que les da la gana. Entonces, este tío, joder, que tiene un doctorado en economía y no entiende esta cosa tan básica. ¡Ay, madre mía! Otra cosa es que venga diciendo que estos movimientos de tasa de retorno, pues, son a más largo plazo y con esto acortas el plazo y no sé qué. Pues habría que calcularlo. Pero, de entrada, esa explicación es una chorrada. No tiene ningún sentido. El ajuste volvería a ocurrir exactamente igual. Hagas eso o no lo hagas. Lo que pasa es que aquí, pues, has metido pasta del contribuyente y además, al haber bajado artificialmente el precio... O sea, no al haber bajado el precio artificialmente, sino al haber bajado el precio de venta al público de la electricidad y haberle metido una tasa de impuestos por detrás, que luego pagarás en las trimestrales o en la declaración de hacienda y demás, lo que haces es, al bajar artificialmente el precio de la energía, haces que se gaste más energía porque es más barata. Y entonces, el palo que te va a llegar luego de impuestos será más heavy. Es decir, lo que has hecho es desarticular todo el sistema este para todavía que se pague más por la electricidad, más que si no se hubiese hecho esto. Lo que pasa es que esto ya deja entrever que luego habría que ver los efectos adversos y demás. Pero esto es un añadido, ¿no? Esto no es una cosa que rebata yo a él, sino que es un añadido que... En unas líneas que había, como que lo daba a entender, que eso al menos creo que sí que lo entiende. Pero bueno. Y entonces, ya te lo he explicado, los precios dependen de la oferta y la demanda. Si quisieran aumentar artificialmente los beneficios, aumentaría la competencia ya que los beneficios serían mayores. Por lo tanto, nuevos competidores, menor precio. Y ya está. Y aquí pues ya no ha habido huevos a responder a esto, por supuesto. Sin más. Pero luego están los palmeros, Progres, que les explico esto, ¿no? Que la oferta y la demanda, el beneficio, todas estas cosas. Y entonces, los argumentos de esta gente es... ¿Qué cojones tienes de decirle a un doctor en economía que no sabe lo que dice? Encima se molesta en explicártelo como si fueras bobo. Sé consciente de que no tienes formación alguna en el tema más allá de un par de cosas que has oído. O sea, como es doctor en economía, se supone que tienes razón. Hay doctores en economía que opinan todas las cosas posibles. Todas las opiniones están en los doctores en economía. Hay médicos homeópatas. Hay físicos terraplanistas. O sea, tener un título de por sí no es nada. O sea, normalmente una persona que tiene un título tiende a saber más del tema que una persona que no tiene. Pero una persona puntual no es garantía. O sea, el promedio de opiniones de una persona que ha tenido esa carrera seguramente será más favorable a la realidad que el promedio de personas que no tienen la carrera. Pero personas puntuales es una chorrada. Lo que ha demostrado es que un doctorado no sirve para nada. Es como un médico homeópata. O por lo menos que no le sirve a él para nada. No hagas el ridículo, vienes y das una frasecita de mierda y te crees que eres el más listo. Este tipo te da una lección, sigues sin argumentar absolutamente nada. Por lo visto, este tío dice que no haya argumentado. Y ahora tienes los que acordar de seguir con el rey. O sea, simplemente como tiene un título ya tienes razón. Pero qué lección, si ha cometido el mismo error dos veces, pero en un texto más largo. Lo importante no es lo que dura la explicación, sino el sentido que tiene. Y ya está. ¿Cuál es tu formación en economía? Los argumentos... Es que este tío... Creo que a este tío no le he visto nunca argumentar nada. Jamás. Jamás le he visto argumentar. Buscando la falacia ad baculum... Te lo digo yo, cero. Él a su bola, ¿no? Ponte a estudiar economía y dentro de unos años vienes y nos lo cuentas. O sea, vamos, que crees que alguien tiene razón en función de los títulos que tiene. Supongo que si te lo dice Rayo, creerás entonces que es correcto. Vamos a ver, entre tú... Vamos a ver, entre tú, que no has visto un libro de economía en tu vida, y este señor, que es doctor en economía, me fío del otro señor. ¿Te cuesta entenderlo y dar de cuenta? Venga, chao. O sea, uno, demuestra que no he visto un libro en mi vida. Y dos, lo tuyo es fe. O sea, estas actitudes de esto es verdad, porque lo he hecho este, vale. O sea, que es lógico, ¿no? Si yo voy al médico y me receta un medicamento, pues si como yo no sé del tema, todo va. Pues bien, yo me voy a tomar ese medicamento. Sí, falacia ad baculum. Me fío. Pero si de golpe veo un estudio que dice, revisado por un montón de científicos, por un montón tal, y que este medicamento mira estas pruebas y lo que lleva es a empeorar el diario... Y diría al médico, oye, ¿y esto qué? Y entonces sospecharé. Y me dice, no, no, da igual. Ir a otros médicos y preguntar, oye, ¿seguro? Oye, mira este estudio. Claro, sí, tendrá un doctorado ese médico, pero ¿y las pruebas estas? Y eso simplemente es un... Tu opinión no es válida, aunque hayas demostrado que se equivoca, porque no tienes un título. Esta gente es así, es flipante. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!